Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Como pueden ver, estamos fuera de estudios. Emitimos la edición del día de hoy desde el primer Congreso Internacional de Gerontología y Expo Bienestar para informarlos sobre la primera jornada de conferencias que comenzamos con la doctora Julia Blandín, quien se expresa de la siguiente manera. Nos congregamos en el Hotel Cotage, en Carrasco, en Montevideo, con motivo de celebrar el primer Congreso Internacional en Gerontología, un evento sin precedentes en Uruguay. No se había realizado este evento anteriormente y, por lo tanto, no solamente celebramos la convocatoria, sino además la importancia de la temática del cuidado de las personas mayores. Algo que realmente nos preocupa, nos convoca, nos interesa a trabajar y cada vez más de cerca con un excelente grupo de profesionales que van a pasar a lo largo de estos dos días por el Congreso. Contamos con 28 presentaciones y, además, 36 expositores que han participado tanto de España, Estados Unidos, Argentina y nuestro país Uruguay. En estos dos días estaremos viendo todo lo que se refiere a biopolítica, a ciencias de la salud, a telemedicina, a gestión sanitaria, todo relacionado en pos de los cuidados de nuestras personas mayores. Sin duda que el fin de este evento tiene el objetivo de priorizar la salud, sobre todo de las personas mayores, y la calidad de vida, esa atención que podemos brindar a través de la prevención, de la promoción, de los cuidados, que sin duda van a ser un cambio relevante en lo que tiene que ver a nivel de nuestra sociedad. Uruguay cuenta casi con un 15% de personas mayores y este dato se va a incrementar para el 2050. Eso nos obliga a estar preparados, a capacitarnos y a realmente darle el lugar que corresponde dentro de las políticas públicas y sanitarias a este grupo de población. Así que con mucho gusto los esperamos y estaremos compartiendo toda esta información para poder generar el cambio que estamos necesitando en nuestra sociedad.